Bienvenidos al resumen vespertino de Noticieros Garza Limón, hoy 20 de noviembre. Dos agentes de la Policía Municipal fueron aliados por un grupo armado cuando realizaban labores de patrullaje por el libramiento Colosio de Mazatlán, tras lo cual uno de ellos murió un par de horas después, atendido en el Hospital General. Un grupo armado se introdujo en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para rematar a José Rubén Araujo Lozano, quien desde hace una semana se encontraba convalesciente de varias heridas de bala que sufrió en un atentado. La víctima, quien se encontraba en la cama 422 del cuarto piso de Nosocomio, fue identificada como primo del extinto Gonzalo Araujo Payán, el Chalo Araujo, operador del cártel de Sinaloa. Después de rebasar los mil casos presentados de influenza AH1N1 en el estado, el presidente de la Red de Municipios Saludables, Carlos Matuc López de Nava, declaró que han trabajado en esta problemática de influenza en conjunto con el director municipal de salud pública, Alejandro Campa Abitia, donde principalmente se tiene el objetivo de coayudar en la prevención de esta sociedad. Rodolfo Dorador desconoce la construcción de presupuesto de egreso 2010, ya que se realizó en la Cámara de Diputados y no en la de senadores. Los gobernadores acudieron a todas las comisiones legislativas y no solo a la de presupuesto, así dio a conocer Ricardo López Pescador. Hay que respetar la dignidad de la Cámara de Diputados y a la de legisladores en especial, esto en respuesta a las acusaciones del senador Dorador a una supuesta negociación del presupuesto 2010 de los gobernadores. Dentro de un proyecto electoral, este es un presupuesto más federalista que centralista, de ahí un mayor beneficio a las entidades, así lo dijo el senador Ricardo Pacheco. Las huelgas en el colegio de bachilleros continuará debido al cerrazón de autoridades de la Secretaría de Educación Pública, quien quiere ceder a modificar su planteamiento tramposo, sostuvo el dirigente del sindicato de trabajadores de esa institución, Romualdo Escudero. El gobernante de facto Roberto Micheletti comienza una serie de consultas con diferentes sectores de la sociedad para decidir si se ausentaría durante semanas de la celebración de los comicios presidenciales. Micheletti anunció en la víspera que pretendía ausentarse del 25 de noviembre al 2 de diciembre para enviar el mensaje de que no busca entorpecer el desarrollo de los comicios presidenciales el 29 de noviembre. El esclavadista Joaquín Capilla, el marchista Eder Sánchez y el futbolista Cuauhtémoc Blanco recibieron de mano del presidente Felipe Calderón el Premio Nacional de Deporte 2009. Tal vez con la idea de contrastar ese miedo que dice tener a la ciudad y al Auditorio Nacional, Joan Sebastián se hizo acompañar este jueves por casi 30 músicos sobre el escenario, aunque el público le respondió igual o tal vez con más euforia cuando se apoderó del escenario solo con una guitarra en mano para interpretar alguno de sus temas más sentimentales. Por mi parte es todo, mi nombre es Becker Rodríguez y te espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Noticieros Garza Limón, te informó en un clic. Noticieros Garza Limón